Solo vengo a despedirme y yo no vengo a saludar Y de al cruzar tu mejilla me dan ganas de abrazar Mi corazón se prevece y mi mente se deshace Solo tengo dos minutos para decirte unas frases Sé que te he dicho que ya te olvidé Que ya no quiero ni sentir tu piel Pero lo he mentido Fue mentira todo esto Estoy acostumbrado a estar lejos de ti Y no puedo soportar que tú te vas de mí Y no es cierto que te olvido Que puedo ser tu amigo después de haber recorrido Todo tu cuerpo Y no fue tan fácil aceptar que tú te vas Pues no ha sido sencillo déjame llevar Pero que otra opción tengo si ya no me despierto Con esta ilusión de amar Si tú no estás aquí Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieras regalar Y mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Está temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero oscuro sentimiento Dime por favor Tu nombre Walter Salina ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me he estado imaginando Cómo sería ¿Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo De volver a verte Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digas Tu natural de esta isla Dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos Donde piensa Somos amantes Que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos Se cumplirán Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Y yo quiero ser el aire Que desnudan tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes Para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra De mi melodía Que siento que puedo Si estás cerca mía Es que quiero quedarme Y no tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra De mi melodía Que no nos despierten Con la luz del día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Te siento que sí has venido Hasta aquí No me tienes buenas noticias Sé que te has cansado De mí Que no me quieres Y me lastimas Te olvidas todo lo que hemos soñado Las noches largas Las noches largas que yo te he amado Te di todo mi amor No te vayas Por favor Y abrázame Te pido que vuelvas y bésame No me dejes solo Y hagamos el amor Como la primera vez La primera vez Y abrázame Te pido que vuelvas y bésame No me dejes solo Y hagamos el amor Como la primera vez La primera vez Abrázame Y eso Que tenazo Amor Solo abrázame Te va El viento soba tu cabello Me matan Mesos ojos Bellos Me gusta tu olor De tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Es el labial rosita Y como me besas a ti Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar, algo fuera de adiós Tú combinas con el mar ese bikini, se ve fenomenal No hay ravedad que me puede elevar, me pones mal a mí Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual decido, y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Tengo ganas de salir, escapar por la ciudad Me buscaron la canción, y así poder hallar la libertad Me dan ganas de girar, olvidar mi dirección Preparar esta ansiedad fatal, y al fin lograr huir de la prisión No sé qué pasa, pero me matan las calas La noche está perfecta para abrir el juego Para perder el miedo, para no descansar No es otra noche, la noche está perfecta para las estrellas La música me sube a ella, veo todo desde allá No es una noche más La música me sube a ella, veo todo desde allá, y así poder hallar la monada Los hermanos insinuos ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Qué locura! El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Te miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Lo único quiero ahora es pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llagas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Tiro soltero con la pa' 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 para que lo bailes si la tenés al lado No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo sigo yo bailando de joda todo el día Síguelo Síguelo Y síguelo Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patillas en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patillas en la discoteca ¡Ey! ¡Desacaltao! ¡Empastillao! 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 ¡Y qué locura! Amanecer Tengo tiempo para entender Que es la forma de mirar las cosas cuando llegan Hace que se queden de otra manera en vos Y es la forma de nombrar las cosas cuando queman Hace que se escriban de otra manera en vos Se quedan con vos Si has tenido que pensar Si me lo dabas al llegar Ese beso nació muerto Si a un centímetro de mí No se arrodilla tu corazón Entonces no lo quiero Y cada vez se me cuesta más Guardar la luna al despertar Porque esta noche aquí en mi pecho Nuestra estrella se cayó Y nos partió la casa en dos El camino del infierno Abrázame Abrázame El sol se va Y hay que volver Abrázame Que tengo miedo A no volver A no volver Martín Fornero Martín Fornero ¡Qué locura! Fuera Vete de mi casa Tú no eres mi amiga Y yo sigo jugando Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Solo Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera Vete de mi casa Suéltame Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies Con los pies descalzos Yo sigo jugando Lo que más da Sigo jugando Solo Dime algo ya Acaso buscas la felicidad Necesitas más Necesitas más ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré En el recuerdo Buscar quién ser Cambiaré Antes De sentir miedo Por caer Otra vez En un abismo Quieren En un hogar No tocaré El fondo No pueden herirnos Ni lastimarme Ya sobre el suelo Estoy En el suelo Suelo En el suelo En el suelo En el suelo Suelo Si ya sobre el suelo En el suelo En el suelo Solo me gusta pasear, si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar, solo cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti Ya le echo de menos, ya le echo de menos Y yo no sé dónde andar, no sé si vienes o si no A mí te espera, me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás Entonces ya se nota, ya se nota, ya se nota Ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero te siento sed Te dejé media poesía para ver lo que sentías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final La ropa mojada encima del sofá, el viento que arrastra el olor del mar Tus pasos llegando, mi cuerpo esperando con ganas de amar No me olvides de nada No me olvides de nada y te lo entrego todo Te conozco tanto sin todos tus modos No me haces preguntar, ni busco respuestas Solo que te quedes hasta que amanezcas Porque este amor me enreda, pero no me amara Me arroza muy fuerte, pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loco Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firmar mis sellos Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me libera Y el beso de su boca Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira, si los días no contaran, no tendría que dejarte atrás Pero es tarde, es muy tarde y esto duele Me debo ir, no me quiero ir Me tengo que ir, no quiero partir Y debo alejar, tengo que cambiar Tengo que soñar, tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó Y estoy seguro que dos Nos sobreviven con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Cuando pasas caminando, yo me llamo Yo tu pupera de lo que sea mayor Rigo al mundo sin duda descubrienta Sosorosa, María Tu pupera me va a caer La pupera de María Me vuelve loco La pupera de María La pupera El que no levanta las palmas No le gusta el cuartel El pupera de María El pupera de María El pupero de María Los únicos ¡Ey! ¿Qué vas a hacer ahora, que el tiempo no nos sobra? ¿Qué vas a hacer mañana, si ya no hay mañana, si te quedas sola? ¿Qué vas a hacer ahora, después de abrir la herida? ¿Qué vas a hacer después, cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime pa' qué nos sirve, lavarnos besos invisible, un amor es imposible, pa' qué nos sirve, pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer, cuando el olvido esté de cumpleaños, cuando no pueda hacernos más daño, y nos miremos como dos extraños? ¿Qué vas a hacer, cuando el invierno sea primavera, cuando me quieras y ya no te quiera, cuando ni pedo esté esperando afuera? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí, el amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, tú eres mi prioridad, contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés crecer Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida